Esta semana iremos dando compromisos que se van a ir firmando por parte de nuestro candidato y de su equipo de campaña y compromisos que serán de manera directa. Como lo es, el primer compromiso de esta semana es que por ningún motivo se va a adquirir deuda pública para el ayuntamiento. El ayuntamiento se está saneando las finanzas, se están saneando las finanzas, por lo que es un compromiso que se va a firmar, por ningún motivo se va a adquirir ningún tipo de deuda para el municipio. Es uno de los primeros compromisos que se tiene por parte de nuestro candidato Jesús Corona, que se van a seguir haciendo obras públicas en el municipio de Coautla sin pedir ni un peso a los ciudadanos. Se van a continuar haciendo esas obras públicas como pavimentación, drenaje, alumbrado, sin pedir ni un peso. Ese es otro compromiso que va a firmar el alcalde, el candidato Jesús Corona en este momento, para que dar continuidad al proyecto de trabajo. Seguirá impulsando la modernización del alumbrado público para disminuir el pago que se hace mes con mes del alumbrado público en la ciudad y tener al 100% alumbradas todas y cada una de las calles que se tienen en la ciudad de Coautla. Seguirá defendiendo los derechos de la ciudad ante las empresas voraces que se dejan venir al municipio de Coautla, tratando de lesionar los intereses del municipio. Trabajando con honestidad es como se puede llevar a cabo una administración responsable. Seguiremos y mantendremos el pago del impuesto predial, que es otro de los compromisos, el no aumentar los impuestos. Eso es muy, muy importante. No habrá aumento de impuestos municipales durante todo el periodo que viene, que son las siguientes administraciones por los próximos tres años. Es uno de los compromisos que nuestro candidato y nuestra plataforma política firmaremos de manera responsable para seguir administrando la ciudad. Asimismo, lo que es a través del sistema operador de agua potable, no se subirán las tarifas, al contrario, se harán los recortes necesarios para que haya una administración responsable. Ya se ha hecho un ahorro muy importante en este sistema operador por más de 20 millones de pesos. Seguiremos con este tipo de acciones, con estos ahorros. Esto se da a través de un trabajo honesto, de una administración que trabaja con transparencia, que administra los recursos como deben de administrarse. Y no aumentando los impuestos a los ciudadanos, no aumentando las cuotas del agua potable, sino haciendo que quien tiene una toma pague lo justo, como debe de ser, evitando la corrupción que tenía este sistema en números rojos, porque había quien debía de pagar algún consumo, no se pagaba porque era amigo de alguien, no se pagaba porque quien era director no era responsable y no se fijaba quien tenía tomas de manera clandestina y eran solapados por la administración que estaba en el sistema operador de agua potable. Así como algunos prebendas para algunas empresas que se está investigando para saber por qué situación, algunas empresas pagaban cuotas mucho menores que algún domicilio con cuatro habitantes. De manera responsable hay que trabajar y administrar los recursos y se pueden llevar a cabo mejores acciones para nuestra ciudad. Así es como con acciones responsables, es como sacaremos adelante a nuestra ciudad por la próxima administración en los próximos tres años y seguiremos ahorrando al respecto. De la misma forma de lo que son los recursos propios del ayuntamiento, seguiremos pagando deudas que se tienen y que han sido heredadas por las administraciones anteriores. Nuestro candidato Jesús Corona seguirá pagando deudas que le dejaron administraciones pasadas, deudas que se tienen ya perdidas a través de los diferentes juicios y laudos, con la diferencia de que a través de la honestidad y el trabajo de nuestro candidato, ahora el jurídico no es juez y parte en muchos de los juicios que han lesionado los intereses de nuestra ciudad de Coahuila. Eso es trabajar con necesidad, con transparencia y lo seguiremos haciendo a través de nuestro candidato Jesús Corona. Gracias por ver el video.